En los libros se me da por escribir historias y por escucharlas con dibujos propios. Yo sé que algunos de ustedes se han escribido, ¿cierto? ¿Hay alguno que además gusta dibujar? ¿La que dice, vamos a la cabeza? ¿O vos te gusta dibujar? ¿Para qué manches? Vamos a dibujar. Cuando me preguntan si yo soy escritor o dibujante, yo digo que soy un escritor o un canto. Es decir, un escribante. No confundiendo a un escribante porque no voy a tener nada. Y aunque a ustedes les parezca desconectado que lo sea con la otra, no lo están. Porque desde el comienzo de los tiempos, la escritura en realidad tuvo mucho que ver con el dibujo. Si había, en la antigüedad, en la época definitiva, un tipo que quería mandarse de la parte con la pobreza que le tenía en frente, la pobreza con un pie, y le quería decir que se ha hecho casi un mamut así de grande, qué sé yo. El tipo como mandarse de la parte que se lo dibujaba con otro. Había formas de que yo casé un mamut de la gran siguiente. No, la antigüedad lo dibujaba en otro. Que se llamaba mucho como el libro de plópica piedra, una cosa así. Porque en aquel entonces la cosa no estaba muy bien formada. ¿Me entiendes? 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 Es la antigüedad, la escritura en realidad se emparentaba. Ustedes van a los egipcios. Los egipcios también tenían una escritura que se parecía mucho a dibujo. Era una serie de libros que no eran tras de otro. Entonces no es tan raro de que por ahí alguien que escribe historias sobre las ilusas. En las aleluyas populares, que se llamaban aleluyas populares, cuando el rey le quería dar a conocer que le habían mandado el impuesto al personaje, ¿cierto? La mayoría del personaje lo salió de un lugar. Entonces por ahí mandaban a un señor llamado Muglar. que explicaba las ilusas populares. El rey le ponía una serie de dibujitos que hacía alguno, el rey mantenía en nuestro palacio. Por ahí usted le ponía alguien, no te voy a decir que le ponía algo de así a así, digamos, poniendo esta balanza. Pero una serie de dibujitos donde le explicaban que a partir de ahora, cuando un chanchito le iba a tener que dar dos, que en lugar del tercio de un río le iba a tener en realidad dar todo, porque tenía que financiar la guerra. Una serie de cosas. Entonces le iba a Muglar y le explicaba con toda gracia y hablando del policía que le tenía que ponernos a tratar al rey. El que se ligaba a Muglar. La contestación era el pueblo rural. El rey estaba protegido. Y soltó durar a las ilusas populares, que eran una serie de dibujitos que el rey mandaba, ¿a qué? A las historietas. Las historietas fueron la gran compañía de mi generación de las ilusiones que era mía. No tengo fiestichiste en su policía. Entonces, las historietas eran lo que tendría que ser hoy por hoy la televisión, la televisión de todos los días. ¿Por qué es la televisión de todos los días? Porque el cristiano iba, el brisito iba, agarraba a mí, pero tenía que ver que se lo tojaba. Lo tenía que grabar por otro analicio para ir a hacer la tarea. Pero el que tenía ganas de ver una historieta y era muy popular en un tiempo para grabar historietas. Esperaban a las hermanas que vinieran en el kiosco y el coqueroso sin la fortuna. Así nacieron los escritores de historietas y los dibujantes. Habían algunos que eran las mismas cosas. Alucalmente se empezó a popularizar la división del trabajo dentro de historietas porque se daban cuenta que por ahí el dibujante no tenía una visión más compleja de la historia ni escribía historias interesantes. Porque el dibujante le daba prioridad al dibujo, le daba prioridad a la estética del dibujo. Entonces, en esa estética por ahí se perdía la historia, que es lo que realmente la gente por ahí quería leer, lo que entretenía. Se han dado casos a lo largo de la historia de, por ejemplo, Alex Raymond. La gente compraba los periódicos de los años 30 porque podría leer las tías o las páginas completas de los domingos, de las ambas que le llamaban, de Tlax Gordo. ¿Tlax Gordo? ¿Escuchó hablar de Tlax Gordo? ¿Qué viejos son nadie? ¿Escuchó hablar de Tlax Gordo? ¿Nunca vieron una película de Tlax Gordo? Era uno de los primeros personajes del espacio. En aquel entonces la concepción del hombre creando al espacio era una cosa muy lejana. Hasta por allá dos años...